Buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando, esta es Susana. Un poco más y me cuelgo del cuello. Vamos a sentarnos mejor. No, si hacemos bien. Oye, esto es impresionante. Vamos, vamos a sentarnos. Fernando, esta es Susana que viene a hacer un cuestionario más a tu medida. Vale. Bueno, Fernando. Perdona que te ignore. No, sí, estoy acostumbrado. Tú échate conmigo ahora. Preparado para 90 segundos de... Tú tampoco estás mal y eres también impresionante. Sí, sí, la verdad. Bueno, preparado para 90 segundos... Yo voy a tener un móvil para cada vez que me llames una eso. Bueno, vamos a empezar la encuesta. Me vas a dar la encuesta tú ahora. Preparado por tercera vez para 90 segundos de preguntas sin tiempos muertos, Fernando. Vale, venga, va. Cuestionario de minuto y medio que empieza en 3, 2, 1... Solo un programa con fines benéficos podía apostar por ti como bailarín, Fernando. Sí, indudablemente. Bailes, monólogos... ¿Alguna vez había resultado tan rentable un famoso? No sé, es que no sé si soy rentable. Yo creo que me cogen por barato, no por rentable. O sea, haces las cosas por amor al arte. No, tampoco por amor al arte. He dicho que soy barato, no que soy gratuito. Te retiraste a los 35, pero hubieras seguido. ¿A qué edad? Tanto a los 35. ¿Tanto ahorrabas en agua duchándote fuera? Eh... sí. Y se nos acaba el tiempo, Fernando. Bien. Comentarista de televisión, periodista deportivo, locutor de radio... No lo niegues. Como ya no puede ser el techo del baloncesto, pretende ser lo del periodismo. No, tampoco. Yo no me considero... Para mí el periodismo es mucho más que todo esto. Simplemente me divierte lo que hago y hago lo que me divierte. Y se acabó. Y mientras me vayan llamando y puedo estar aquí. Me estás poniendo nerviosa. Quienes te conocen dicen que eres un niño... Se me han hecho los ejecutivos todas las carreras del mundo porque tengo los pelos de punta. Dime. Esto es imposible. Quienes te conocen dicen que eres un niño grande. ¡Tiempo, Susana! Eso es porque eres cariñoso, ¿no? Siempre. Y contigo, ¿quién no? Que lo sepas. Bueno, me estás sacando los colores. Te lo dejo aquí. Creo que no he cometido ninguna falta, ¿no, Fernando? No, no, en absoluto. Y ojalá la cometieses. Adelante, Andoni. Te lo dejo intacto. Sí, sí. Gracias, Susana, y hasta luego.